A ver, vamos a cantar esta bonita canción que dice Debo ser una idiota Y levantamos la manito a todos para tener de recuerdo En estos 22 años Muchas gracias por todo el cariño ¡Vengan al éxito! ¡Pulimicia 2018! ¡Pulimicia 2018! ¡Vengan a vos de su rocita a destinar junto al arquitecto del reyindo! ¡Cristin Alegría! ¡Pulimicia 2018! 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 Si el amor es así, no sé qué puedo decir Mis amigos me dicen, olvídese amor Hasta mi amadacita, como yo al verme decir Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser una idiota, de llorarle por mi amor Si el amor es así, no sé qué voy a decir Madre es una sola navidad Perdóname mamita Julia Perdóname Muchas veces no escuché tus buenos consejos No vale la pena Debo ser una idiota, de llorarle por tu amor Debo ser una salsa, de llorarle por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo decir Mis amigos me dicen, olvídese amor Hasta mi amadacita, como yo al verme decir Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser una idiota, de llorarle por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a decir Vamos Rocinas Ya no llores por favor, levántate Levántate por favor, ya no llores Ya no llores por favor, hazlo a casa Ustedes son culpables de todo Debo ser una salsa, de llorarle por tu amor Nosotros porque Rocina Si tú no es el que vas a dejar No te fijes en él, con él, con él no ¿Con cuál de ellos? ¿Cómo que con cuál de ellos? ¿Con el que estabas pues? ¿Con tu enamorado? Ya no sobra Rocina, levántate por favor Debo ser una idiota, de llorarle por tu amor Debo ser una salsa, de llorarle por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota, de llorarle por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a decir Ya no, por favor Rocina Mis amigos me dicen, olvídese amor Hasta mi madrecita, no lloran verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota, de llorarle por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a decir Y seguimos No te hagas el tonto, cholo sin vergüenza No te hagas el tonto, cholo sin vergüenza Mírate al espejo, estás acabado Mírate al espejo, estás bien chato Mírate al espejo, estás bien chato Estás bien chato Mírate al espejo, muchas veces te dije no te enamores Y esto primero que haces ¿Por qué no haces caso Rocina? Ya pasó, ya pasó Ya pasó ya Solamente es un momento Solo por un momento No se puede estar así toda la vida Vamos a bailarle hoy Vamos a olvidar las penas Bailando, gozando Si o no, Cristin Nos vamos recorriendo todo el Perú ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ariba! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Vamos a olvidar esas penas! ¡Tarde o desprende! ¡Tarde o temprano se iba a acabar! ¡Todo se hizo Rocita! ¡No todo duro para siempre! ¡Todo se hizo! ¡No hay por qué llorar este camino! ¡Tindo de su ilumina día! ¡Jala! ¡Mejor bailemos! Cantemos con tus canciones Y ahora sí Eso Maravillo Vuelvecina 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 Muévete Y losrage Amigos Gracias Guarach Arriba Y para toda mi familia que siempre me acoya Gracias a Román Vendez Román Gracias Julita Hermosa Juli, Luis Y toda la familia Y nos ganamos Y nos ganamos señores Eso es Gracias Juli